Ante el récord hoy su gira, esta vida es muy bonita Esta vida es muy bonita Este 12 de julio llegamos, Plaza Monumental, Playa C. Tijuana ¡Seguro! Invitado Julio Preciado Hemos sido parte de grandes historias Ahora se parte del reencuentro ¡Lo tienes que vivir! ¡Compra tu boleto en MC Ticket!